Sigo en Rusia y no puede faltar el anecdotario de esta semana, este miércoles, no necesitamos luces porque tenemos la luz natural, aquí son 8 de la noche con 33 minutos y la luz como si fueran las 3 de la tarde. Como ya vieron en el título, este será un anecdotario muy necesario porque de repente se incrementó la cantidad de dudas, de comentarios, etc, etc, etc. Y espero que con esto, pues, platiquemos un ratito y resolvamos un poquito sus dudas. El escorpión dorado se vendió a Televisa. Cuando estudié periodismo, comunicación, etc, etc, lo que nos dijeron, lo primero que nos dijeron es, las cosas no me las digas, no me las cuentes, muéstramelas. Entonces, con hechos les mostraré y les responderé un poquito algunas de las preguntas que me han hecho en los últimos días. El mundial termina hasta el próximo domingo 15, esperemos que podamos entrar a la semifinal y a la final. Tenemos una acreditación que nos da la posibilidad de entrar a algunas zonas, sin embargo, no significa que tenemos boleto. O sea, cuando te dan la acreditación, te dan esta acreditación, pero siempre debes de acompañarla con un boleto, con un boleto de asiento. Si no, te corren en dos segundos. El punto es que, como lo saben, si han seguido las historias de Instagram de su servilleta, llegamos, mi querido Josh y yo, en el partido de Alemania. Ni siquiera llegamos al partido de Alemania. No conseguíamos boletos, etc, etc. Llegamos aquí y empezamos a producir contenido a lo loco. E hicimos color, e hicimos presencia en el estadio. Todos los mexicanos que se lanzaron a Rusia de alguna u otra forma. Estamos conectados en el mismo evento y en los mismos horarios, en las mismas zonas. Entonces, me tope a muchos amigos. A otros tantos no los he visto. Buenos amigos que no he visto. Fer Guy, es de mis mejores amigos, ustedes lo saben. Richo Farrell, el Jyots, etc. Muchos amigos youtubers y no youtubers se lanzaron por acá. Y no los he visto porque también es un mundo de gente. Y el primer día me encontré a personas que hasta la fecha sigo viendo. ¿Por qué? Por circunstancias de la vida. Una de ellas, por ejemplo, es el Quiquín Fonseca. Y ahí comenzó como el sospechosismo de ¿Por qué estás con tanto gente de televisión y demás? El escorpión de volante con el Quiquín me ayudó un amigo a cuadrarlo, sus tiempos. Él vive la mitad de la semana en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y la mitad de la semana creo que en León. El punto es que grabamos desde aquel entonces y nos volvimos cuates. Nos hicimos buenos amigos. Cada vez que el escorpión se lo topa. Le recuerda a su mamacita y todo eso. Y hemos hecho cosas padres. Le dije que si hacíamos una reta para cuadrar los tiempos de las personas es un pedo. Pero bueno, él habló a Osvaldo y yo le dije a mi carnal. Y se juntó Shushu y Lapisito, etc. Se armaron cosas padres. Pero bueno, vámonos directamente a las preguntas. ¿Por qué ha salido tanto el Quiquín en tus videos? Pues porque somos cuates, igual que mi hermano. Porque hicimos un video en México y aquí me lo topé dos, tres veces. Inclusive, él ha invadido mis espacios. Como yo fui y empecé a trolearlo cuando estaba ahí como chambeando en un espacio que tenía. Él después fue y me troleó en el mío. Y bueno, estuvo cagado. Pues me la pasé bien. Después, otra pregunta. Oye, lo de Adriana Monsalve. Ay, el canta y no choques. Es la copia del escorpión. Me lo estuvieron mandando desde hace muchísimo tiempo. Y el escorpión, pues, le tiró con todo. Y Adriana, que yo no tenía el gusto de conocerla hasta aquí, me echó un par de tweets con el escorpión. Nos conocíamos nada más en línea. Pero un día en el estadio, la topo, me saluda. E hice una intervención con Miguel Herrera y con ella. Y un día que ella estaba con Miguel Herrera, fui a joder a Miguel Herrera. Y lo comprometí porque ustedes me han pedido mucho al piojo desde hace mucho tiempo. Y no se ha querido subir al volante. Y entonces, lo empecé a comprometer para que se subiera. Y ya me había dicho Adriana, oye, pero te vas a subir al mío también. Vas a hacer el video conmigo. Una entrevista. Como muchas entrevistas que me han hecho. Y entonces, el piojo dijo, bueno, si tú haces el segmento con Adriana, yo me subo a escorpión al volante. Subo al Monsalve para enseñarte cómo se hacen esas cápsulas. Pero tú te subes al volante. ¿Cerrado? ¿Cerrado? Cerrado. ¿Cerrado? ¿Está estrechado? Ahí la mano. Y lo de nosotros se cierra con un beso, ven. Pues ya se chingo mi querido Miguel Herrera. Próximamente estará al volante. Porque sí, acepté que me hiciera esa entrevista a Adriana Monsalve. Y entonces empezaron a decir, ¡ay! Ya te vendiste a Televisa porque saliste haciendo una entrevista con ellos. No es la primera vez que hago una entrevista en Televisa con el escorpión dorado. Aquí la prueba. Me acuerdo cuando es malpuntas al mundial. Ya que te abrió, güey, me queman pedo, güey. Gira, Monsalve. Gira, está buena amiga. El escorpión dorado, damas y cabrón. ¡No! Escorpión. ¡Ah! Te vendiste porque, o sea, sí lo hiciste con Arat, pero nada más esa vez lo he hecho en otros muchos programas. ¡Sí, bien, sí, bien! ¡Ah, sí, bien! ¡Dueve! ¡Ah! 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 Vemos que son puros programas de Televisa. No, también los he hecho en TV Azteca. ¿Por qué será que los blogueros son tan buenos en las pruebas físicas? Porque vienen desde abajo. Ellos comían. ¡Ah! Ya han aprendido a supervivir. ¡Ah! Pues sí. Estás yendo ahí donde tú decías que Televisa y TV Azteca eran caca y ahora estás con ellos nada más. No, también me han entrevistado en otras televisoras. Sí, primero, sí, entonces, ¡es, es verdad tan buenísimo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Taká, tu...! ¡Más puerto! ¡Más puerto, el huevo! Más puerto, el huevo. Así aprovechas tú también ese peludo en pecho. ¿Te gusta mi peluche en el estuche? Ese no era el lugar y te equivocaste de persona. Venga, puro malandro pandillero con sus tatuajes, pura gente de producción. ¿Dónde están mis gatos? ¿Qué diablos pasa con el escorpión, hermano? Soy un dios, todo el mundo me quiere para levantar su rating, para que les dé clases y para que les dé así como que una lección de vida, básicamente. Como que ahora se echó el reflector en el mundial, pero toda la vida me han hecho entrevistas y he hecho intervenciones y toda la vida he troleado aztecos, televisos, youtubers, cantantes, actores, luchadores, deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ese es el contenido que estoy haciendo desde hace años y lo voy a seguir haciendo. Hay otras personas que me han como defendido, se ha puesto de mi lado y han dicho ¡Eh! Pues ¿qué tiene, güey? Pues está haciendo lo que siempre hace, le está subiendo el rating a Televisa. Pues seguramente. ¡Ah! Pero después salió el... Híjole, ese también está buena. Porque se juntaron en estas circunstancias. Supe, por ejemplo, que estaban mis excompañeros del Tenorio Cómico, Los Mascabrothers, que están con TV Azteca, y Ariel Miramontes y José Luis Guarneros, que son El Macaco y Albertano. Cuando quise hacer video con Los Mascabrothers, no sé si sigan saliendo sus cápsulas ahorita, resulta que como muchas veces lo han hecho diferentes cómicos y demás en los mundiales, parte del material se grabó desde México y parte se hizo aquí en Rusia. Entonces estuvieron los primeros días y se regresaron. Ya no hubo tiempo de que hiciéramos nada. Pero con el que sí hubo tiempo y al que sí le dije que armáramos algo es con Ariel, con Albertano. Dije, güey, ¿lo hacemos? ¿Se arma o no se arma? Me dijo, sí, pero yo ya hice un video de Escorpión Arbolante contigo. Ahora tú hazme el paro y haz un video conmigo. Paréntesis. El nivel de trabajo que traen estos güeyes, que están encargados de hacer cápsulas, está brutal. Porque estos güeyes tienen que sacar video diario para presentarlo en sus programas. Entonces necesitan estar sacando un nuevo tema, necesitan estar sacando unas nuevas entrevistas. Todos los días tienen que estar produciendo dale, dale, dale. Pues resulta que Ariel me dice, bueno, sí, vamos a grabar aquí, pero también déjame usarlo para mi programa. También déjame usarlo para mi trabajo. ¿Qué le digo? ¿Que no? Primero es mi amigo. Y segundo, pues obviamente si yo le estoy pidiendo que haga un video conmigo, pues esa es la raíz de las colaboraciones. Cada vez que unos youtubers se juntan, no lo hacen nomás porque sí. O sea, lo hacen por echarse la mano, por ayudarse, por hacer una colaboración en el que uno sale en el canal del otro y el otro sale en el canal del otro. Así es. Y eso no hace excepción a la regla cuando se trata de televisos y aztecos. Por ejemplo, salí en un video completititito de Luis García. Ah, porque le están preguntando. Ay, sí, en el mundial nada más has trollado a los de Televisa. Qué casualidad. Qué casualidad. Ahí está, muchachos. ¿Por qué lo dejaron entrar así con chanclas? Es inmortal. Es inmortal. ¿Tú no es el pinche Campos? Jorge Campos, el inmortal. ¡Ay, inmortal! No lo puedo decir yo, ya lo dijo él. ¿Por qué? Porque estamos todos juntos. Así de sencillo. El media center, o sea, el lugar donde están todos los medios de comunicación, pues ahí está medio mundo metido. Y ahí es donde te encuentras a todos. Por ejemplo, otro que es buen cuate es Facundo. A Facundo, en todo el mundial, él ha estado más tiempo porque las televisoras llegaron antes, les informo. Yo llegué en el partido de Alemania contra México. Y los demás llegaron como una semana antes de que comenzara el mundial. O sea, como dos semanas antes de que yo llegara aquí a Rusia. Y a Facundo, en todo este tiempo, solamente una vez me lo topé ahí en el comedor. Iba con su novia y nos quedamos ahí, George y yo, comiendo con ella porque él se tenía que ir a grabar unas cosas. Ya les platicaré un anecdotario, por ejemplo, de Luis García y de Martín Oli cuando grabaron conmigo. Porque muchas me han preguntado, oye, ¿por qué grabaste de noche y tan poquito tiempo? No fue algo que yo decidiera. Ya se los platicaré en su momento. Aquí le mandé mensaje a Martín Oli y le dije que si hacíamos un crossover entre Enrique Bermúdez y Martín Oli. Nuevamente, por tiempos no se pudo. Pero no porque no haya querido yo. Y le dije a Enrique Bermúdez que si hacíamos el volante. Y dijo que sí. Y ahorita que andan super carnales Luis Omar Tapia y él, pues bueno, pues estuvo poca madre. Luis Omar yo lo he admirado desde que estaba en ESPN, güey. Güey, yo estaba en la prepa y él ya narraba la Champions. Son estas como circunstancias que les comparto porque pues así es la vida. Y finalmente, pues no estoy haciendo nada malo, ¿no? Estoy creando contenido, haciendo videos con quien creo que funciona, con quien me han pedido, con quien me llevo bien, con quien se puede echar desmadre, con quien entra en el concepto del personaje. Y además, bueno, también aquí en Combo y en La Lata, pues seguimos produciendo contenidos. También me han dicho, ¡ah, ya! Estamos hartos de fútbol. ¿Cuándo vas a volver a hablar de cine? Nunca hemos dejado de hablar de cine. O sea, hay entrevistas que, como lo saben, me han invitado desde hace mucho tiempo a hacerlas. Y estoy invitando a hacer colaboraciones. Para ella acaba de entrevistar a la productora de Marvel. Jacobo Wong entrevistó a Ed Helms y Hawkeye. Ahora con una película nueva de comedia que va a salir. Vadir Derbez también ha andado por acá, pero se regresó ya desde hace un rato. Le dije, güey, ¿qué tienes que hacer estos días? ¿Qué te parece irte a Hong Kong? Pues bueno, fue a platicar con Dueños Son La Roca. Y además, todo lo que tenemos. Ya estamos planeando toda la cobertura de la cómico. No paramos, muchachos. Gracias por estar súper atentos a lo que hemos hecho. Y cómo nos estamos partiendo la madre aquí en Rusia. Con el escorpión y con todo lo que viene por consecuencia. Nos estamos metiendo hasta la cocina. O sea, ustedes lo han visto. Han escrito varios periódicos acerca de lo que estamos haciendo. Ahí está uno de los reportajes en los que está diciendo que el escorpión la estaba rompiendo. Y que estoy jodiendo a todas las televisoras. A lo mejor ustedes nada más ven la jugada. Pero a todos les estoy dando parejo. Y luego uno de los críticos, por lo menos más sonados o más leídos del país. De los críticos de televisión. Álvaro Cueva. Está poca madre. Y se siente bien chido. Se siente un orgullo bien cabrón. Poder hacer este tipo de coberturas. Porque él lo dijo. Y muchas personas lo dicen. Ni Televisa ni TV Azteca. El escorpión dorado. Te estamos llevando a través del canal del peluche en el estuche. Donde nadie, nadie, nadie más te lleva. Donde en ningún lugar ves a la gente interactuando como la ves ahí. Llorando, gritando, jugando, pasándosela bien. Dejándose trolear, poniéndose flojitos y cooperando. No saben la cantidad de trabajo que hay aquí. No saben los horarios que han estado aquí. Si me han estado pidiendo algún personaje para que yo suba al volante. No lo he subido, no porque yo no quiera. Sino porque están en chinga. Pues obviamente ellos están trabajando con sus televisoras. Y con sus horarios y demás. Y yo tengo que hacer lo mío. Ustedes han visto todo el contenido que he hecho. Porque no he hecho un video. He hecho un chingo. Todo se sube aquí. A YouTube. A ninguna otra parte. Y todos los personajes que me han estado pidiendo de colaboración. Para que suba al escorpión al volante. A lo mejor no los voy a alcanzar a grabar aquí. Pero ya están contactados, muchachos. Y no importa de qué color tengan la piel. De qué color tengan la camiseta. Eso vale madres. El escorpión y todo lo que creo es para ti. Así de sencillo. ¿Lo quieres agradecer? Cool. ¿No lo quieres agradecer? Cool. Pero yo te lo ofrezco de corazón. Y si en la cobertura del mundial no saben algunas personalidades. Ni tampoco después. Vuelvo a lo mismo. No es porque yo quiera. O sea, para jugar se necesitan dos. Si yo la aviento y le tiro el pase a alguien. Y el otro no me pela. O la otra no me pela. ¿Qué hago? A mí me toca proponer. Y si responden. Pues cool. No se trata de ventilar. O tal vez sí. En algún otro anecdotario. Sobre quién no quiere. Y por qué no quiere. Yo soy Alex Montiel. Gracias por compartir este video. Gracias por darle like. Y nos vemos pronto en varios eventos. Híjole. Para los que les guste el cine. Comic Con de Nueva York. Tenemos una sorpresa. Para que estén súper súper atentos. Viene el lanzamiento de Avengers Infinity War. En DVD y Blu-ray. Con 30 minutos extras. Ustedes podrán ser los primeros en verlo. Y seguramente nos veremos en San Diego. Con y sin máscara. Ahí en la Comic Con. Mientras tanto. Vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Bye. Adiós. 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 Adiós.